hola amigos qué tal cómo estáis hoy vamos a hacer un vídeo de cómo coger semillas de un ciprés yo tengo la suerte de tener dos pero esto lo podéis hacer con cualquier ciprés que encontréis en el camino o en una cica abandonada es muy sencillo sólo hay que saberlo veis aquí tiene estas piñas que son verdes estas no nos interesan tenemos que buscar las que están más secas aquí tenemos algunas más secas que yo cogeré unas cuantas a ver si me deja el ciprés iré cogiendo unas cuantas y ahora las pondré en la mesa y os enseñaré cómo hacerlo aquí están las piñas que hemos sacado mirar éstas de aquí ya están abiertas entonces ya la semilla ha salido veis y éstas de aquí todavía no están abiertas ésta de aquí tiene una abertura que yo he picado y han salido estas semillitas pero tienen que terminar de abrirse y las tenemos que poner en el sol vamos a ver cómo están nuestras semillas de ciprés ya hace siete días que las he puesto al sol ahora veremos si han soltado la semilla o no mirad cuántas semillas han soltado se van abriendo y van soltando las semillas ahora yo tengo que coger las piñas abrirlas más y acabarlas de sacar todas una vez una vez se saquen todas las tenemos que poner en agua y las que flotan no sirven y las que no flotan sí que sirven hay muchas que no sirven por eso se tienen que poner cuatro horas en agua para averiguar las que si van a funcionar madre mía cuantas mirad cómo van saliendo a 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 tienen unas capacidades internas donde las almacenan mirar cuántas porque plantaré tantas pues porque quiero vallar toda la finca con cipreses que hacen muy bonito previene del viento y del sol aquí tenemos las semillas las ponemos en agua después de haberlas dejado toda la noche ya veis la cantidad de semillas que se han quedado en la parte de arriba flotando éstas no sirven ahora veremos las que sirven en teoría sirven todas éstas ahora las separaremos vamos a colar las que sirven estas son las que sirven ahora las guardaremos en un papel y las tendremos en el frigorífico durante dos meses ahora os explicaré lo que es la estratificación hay semillas como la de los arbustos que necesitan pues primero poner las semillas ponerse en humedad y también en frío como ya las hemos puesto en humedad ahora los pondremos dos meses en el frigorífico antes de plantarlas espero que os haya gustado adiós adiós adiós